El siguiente premiado es una compañía donostiarra que se dedica a la inspección no destructiva electromagnética para control de calidad de procesos de fabricación, construyendo máquinas y sensores de inspección para industrias de la manufactura avanzada como la automoción, aeroespacial, ferrocarril, eólica. Su misión es apoyar a empresas en su objetivo hacia los cero defectos en la fabricación de sus componentes en cualquier proceso industrial, a la vez que contribuye a una industria más sostenible. El Premio Nacional de Tecnología 2022 en la categoría Soluciones Digitales es para el INC. Recoge su distinción el CEO Ivón Iribaren Aristizábal. Recoge su distinción el CEO Ivón Iribaren Aristizábal. Recoge su distinción el CEO Iván 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 Iribaren Aristizábal. organizar esta gala, se está muy a gusto, ¿verdad? Es una gozada. Pero también por apoyar la tecnología, porque creo que aquí todos estaremos de acuerdo que un país que apoya la tecnología es un país que empuja, ¿no? Y es de agradecer este tipo de iniciativas. Gracias. También quiero felicitar al resto de compañías que estéis aquí. A mí me parece súper interesante todo lo que hacéis todos, incluso las facturas. Me parecen proyectos súper, súper apasionantes y estoy seguro de que todos vais a tener muchos éxitos. Bueno, por poneros un poco serios, seguramente no sepáis que la industria manufacturera de Europa solamente genera 26 millones de toneladas de chatarra de materiales metálicos todos los años. Y nosotros creemos que LINC merece la pena como muchas otras iniciativas lo merecen porque la sostenibilidad de la industria, además de otros sectores, es muy importante. Entonces, nosotros intentamos reducir la chatarra, básicamente. Y en eso estamos. Tengo que decir que creo que LINC es hasta ahora la historia de una promesa porque somos una empresa de tres años y medio. Esperamos dentro de unos años ser una empresa de éxito. Y quisiera acabar enlazando con algo que ha dicho Antonio, acordándome de nuestro equipo. Yo no sé si LINC es la mejor empresa de esta categoría, pero desde luego no tengo ninguna duda de que nuestro equipo es el mejor que podemos tenerlo. Y este premio realmente ojalá todos pudieran estar aquí conmigo porque yo solamente soy un representante. O sea que gracias a todos.